En este día mi canto Felicidades dicha aventura encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus vulgores llegue y te cante Felicidades dicha aventura encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus vulgores llegue y te cante Que tu sonrisa de encantos llena bañe de luces tu porvenir Y donde vaya tu armita buena allí en un canto Felicidades dicha aventura encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus vulgores llegue y te cante Felicidades dicha aventura encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus vulgores llegue y te cante She me ha dicho Gracias por ver el video.